Hola amigos, están por ahí, espero que haya una buena señal y a ver quiénes se conectan por aquí conmigo. Ya los vi, ya vi que ya están por ahí conectados. Bueno, yo vengo aquí en el tráfico, extrañándolos mucho. Muy feliz de saludarlos, la verdad es que no saben. He estado muy, 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 muy ocupada, he estado haciendo mil cosas. Ya luego les podré contar todo, pero bueno, sí les estoy muy, muy contenta. Y quiero hacer este video sobre todo para invitarlos mañana, digo, obviamente los que estén en México o cerca y así que puedan ir. Voy a estar en What a Woman 2019. Está así en Instagram y en Twitter. Y es un evento que se hace cada año, que es un fin de semana hecho para la mujer, con muchas conferencias de todos los temas que se puedan imaginar. Y, bueno, la verdad estoy muy contenta porque ahora voy a estar este año, voy a ser parte. Y mi conferencia se trata o se llama No te traiciones a ti mismo por complacer a los demás. Es un tema bien fuerte, es un tema bien importante. Yo quiero que mi plática sea muy interactiva, o sea, quiero que me pregunten ustedes todo lo que quieran y pues yo ahora sí que contestarles y hablarles de ese tema y de las cosas que les puedan servir o inquietar a los que vayan. Va a ser a las 4 de la tarde en la Hacienda de los Morales y ahí voy a estar. De hecho, a esa hora empiezan y hay conferencias padrísimas, o sea, de muchos temas. Va a estar mucha gente. Métanse a su Instagram para que vean, pues, todas las ponentes que van a estar. Hay de todo lo que se puedan imaginar y, pues, bueno, va a estar muy padre. Y es, digamos, que una de las cosas que yo quería hacer de hace tiempo y me va a dar mucho gusto poder hablar con ustedes de eso. Como les digo, es un tema, pues, interesante y un tema fuerte que yo, pues, obviamente he vivido muchísimo en carne propia. Y, pues, bueno, quiero platicarles de eso. Así que, bueno, ojalá puedan estar ahí conmigo. Sería muy, muy feliz de verlos porque también los extraño mucho. Y, pues, nada, de poder platicarles. Les mando saludos a Brasil, a Colombia, a España, a Eslovaquia, a todos lados. Ay, es que creo que no. Es que había una paloma, pero sí voló. Bueno, a todos lados, Argentina, Chile, a Venezuela, sobre todo, mucha fuerza. A toda mi gente de México, los amo. A todos los extraño. Brasil también extraño mucho, pues, siempre iba ahí con ustedes, no he podido ir. Igual España y todo, pero los mando muchos besos. Siempre los tengo en mi corazón, en mis recuerdos. Pues, tengo varias cosas que espero poder, pues, compartirles pronto. Y sobre todo era eso, poder invitarlos mañana. Pues, les mando besos a Panamá, El Salvador, a todos lados donde donde me siguen, donde me ven. Agradecerles todo su apoyo. Agradecerles su paciencia. Agradecerles sus votos. Agradecerles que escuchan mi música, a pesar de que tiene más de un año que no puedo sacar nada nuevo. De verdad que lo agradezco muchísimo. Y créanme que tengo cosas nuevas que quiero compartirles, pero, pues, todavía no ha llegado el momento. Pero espero que muy pronto pueda hacerlo. Y, pues, decirles también que estoy, pues, en una etapa de mi vida personal, pues, muy importante. En una etapa como mujer, muy importante. Que estoy muy contenta y que es parte también de mis sueños, ¿no? Entonces, pues, bueno, es importante ser, pues, luchar por los sueños que uno tiene. Y muchas veces nadie sabe cuáles son tus sueños más que tú mismo. Entonces, bueno, esa es la importancia de conocerte a ti mismo. Saber cuáles son y por cuáles luchar y cuáles defender, etcétera, etcétera. Pero, pues, bueno, de muchas cosas de esas vamos a hablar mañana. Así que, pues, bueno, yo ahí los espero. De hecho, estoy pasando por el túnel donde grabé, no sé llorar, este, el video. Y, pues, bueno, de verdad los extraño mucho. Espero pronto hacer una ronda de preguntas. Espero muy pronto poder hacer otro video en vivo para platicarles más cosas. Porque ahorita está, digamos que es una revolución, es una muchísima ola de cambios y de cosas que están pasando todo para bien. Pero todavía no les puedo contar nada, ¿no? Entonces, pues, solamente decirles que los quiero mucho, que los extraño, que los... Les agradezco todo, todo su apoyo y su amor. Que voy a hacer siempre lo posible por estar, pues, cerca de ustedes, en contacto, compartiéndoles mis ideas y todo eso. Bueno, pues, les mando muchos besos. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Depende la hora en la que vean este video. Y otra vez, les recuerdo, mañana estaré a las cuatro de la tarde en la hacienda de los Morales para dar, pues, esta plática, conferencia de no te traiciones a ti mismo por complacer a los demás. Es, como les digo, un tema importante. Va a ser interactiva porque vamos a poder... Me van a poder preguntar de lo que quieran y... Y obviamente que esté relacionado con el tema. Pero les voy a platicar muchas cosas, que eso es lo que más quiero realmente en esta conferencia, poder platicar con ustedes. Entren a Instagram, que es whatawoman. No, whatawoman, así es el... El Instagram. Para que vean todas las ponentes que van a estar. Realmente vale la pena. Digo, yo voy a estar a la mañana a las cuatro de la tarde. Pero todo el fin de semana va a haber pláticas súper importantes, súper interesantes. Entonces, pues, bueno, vayan si pueden y si están cerquita de México o aquí en México. Mando muchos besos. Los quiero. Y muy pronto me volveré a conectar para, pues, platicar con ustedes.